¡Dulces canciones! ¡Dulces canciones! ¡No! 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 ¡Y aquí! ¿Te gusta el pescado? ¡Así es! ¡Así es! ¿Te gustan las donas? ¡Así es! ¡Así es! ¿Te gustan las donas de pescado? ¡No! 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 ¡Y aquí! ¡Te gustan los hongos! ¡Así es! ¡Así es! ¿Te gustan piruletas? ¡Así es! ¡Así es! ¡No! 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 ¡Y aquí! ¡Te gusta el maíz! ¡Así es! ¡Así es! ¡Te gusta el yogur de maíz! ¡No! 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 ¡Y aquí! ¡No! 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 ¡No ¡Suscríbete al canal!